bueno gente este vídeo es una guía para la gente que aún no está en la season of conquest o época de conquista porque entonces aún no tenéis ese foro estatal y este es un vídeo de guía para vosotros así que estar atentos ver este vídeo y no tenéis que informaros más y antes de comenzar este vídeo quería deciros suscribiros a este canal estamos en nada de llegar a los mil suscriptores que sería fenomenal llegar a esos mil suscriptores y estamos casi 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 llegando así que suscribiros es gratis me apoyáis a mí y mis vídeos llegan a más jugadores así que nada comenzamos con el vídeo forestatal una vez llegado a esa season of conquest o zoc os llegará este edificio este edificio pues implica que puedes bueno depende de qué nivel lo lo tengas pues podrás hacer esos viajes oportunidades restantes como veis aquí yo ya he hecho esos viajes y aquí os van a entrar pues esos armamentos sean épicos sea azules o también legendarios o sea que es algo bastante importante tener pues esos viajes lo más alto posible aquí os dejo o os pongo aquí lo es una tabla de excel donde veis por ejemplo a qué nivel cuántos viajes tenéis y también los bonuses los ponos eso los enseño luego esta parte de aquí estos viajes pues a cuál nivel este después serán más viajes o sea podrás tener más oportunidades cada día o sea bastante bastante importante tenerlo lo más alto posible lo malo que tiene es que te valen un montón de gemas como veis aquí montón de gemas se vale eso ponerlo al nivel 525 después te vales una 2000k de gemas una barbaridad una locura pero son 20 oportunidades al día o sea 20 veces te puede tocar algo legendario la verdad que a mí no me toca tanto pero algunas veces me ha tocado bueno ahora vamos a ver a qué nivel lo puedes dejar cada uno tiene su modo de jugar su gasto si eres un free to play y no tienes bastantes gemas por lo más importante dejarlo en el nivel 17 que son 16 viajes y esos 5 bonos es los bonos es los enseñó ahora también los bonos es son estos veis aquí opciones de hoy que vas haciendo o examinando como como que ves cofres de esos o armamentos armamentos épicos armamentos azules etcétera etcétera pues aquí tendrías 5 yo tengo 8 porque tengo al máximo luego lo que también hay terminando 15 de estos no sé cómo lo quiere decir investigando 15 de estos puede dar un cofrecito que te puede entrar estas cositas aquí que son legendarios o son épicos azules no hay o sea entre más tenga de eso pues más podrás abrir de estos cofrecitos yo abro cada dos día uno no está mal porque por eso aquí no te entran azules sólo son legendarios y épicos o sea más probabilidad de dejar tus armamentos lo mejor posible luego vamos a otra vez a la tabla de excel o sea siendo free to play vas a llegar al nivel 16 que son unas 13.000 gemas o 14.000 para subirlo un poco 14.000 gemas luego ya de este ahí pues siendo un free to play lo que pueda ser esperar a la más de gemas y meter esas gemas pues en el más de gemas y subiendo un poco a poco el siguiente nivel sería llegar lo mejor sería llegar al 21 o 23 ya eso depende del gaste que tengas o de las gemas que tengas porque la diferencia ya bastante en el nivel 21 pues tendrás que gastar pues un más de gemas son 50.000 y luego ya eso subirá bastante a 84.000 o sea que es la diferencia es bastante y la diferencia pues en viajes y en esos bonuses en esas no sé cómo decirlo pues en esas eximilaciones pues son de 1 o sea no es gran cosa claro no es gran cosa y las gemas son bastante más siendo ballena dale a tope full súbelo donde quieras dale a tope pues nada eso una vez fuera estatal más posible lo mejor sería hacer nivel 16 luego subiendo lo con el más de gemas hasta 21 23 depende el gaste que tengas o las mangas y va aener medianas una vez terminando eso pues te van dando armamentos como ves los herramientos a mí tengo yo tengo un montón momentos por ahora no voy reciclando gran cosa porque en una actualización no sé sé cuándo no se sabe cuándo lee ni no dijo nada solo dijo que lo va a actualizar podrás cambiar los atributos o sea por ejemplo eso es una caca es un legendario pero es una caca pero tiene aquí un poco de esa inscripción las tropas infligan un 5% más de daño a un tipo de cuando superan mente furia o sea que hace más más daño 5% más daño si supera el 70% de furia no está mal esta inscripción pero los atributos aquí son una caca bueno lilith en su futuro igual cuando lo tengas tú lo tendrá como ya lo tiene dentro pero podrás cambiar los atributos porque cambiar aquí yo qué sé daño de bárbaro por otra cosa que será pues seguro algo de suerte no será como un dado dale a un dado y luego te sale ahí otra cosa bueno eso lo van a traer en una actualización aún no está por eso no voy reciclando gran cosa lo que sí hago yo y eso soy yo es reciclar los azules que no me valen nada o sea daño de bárbaro bueno no está mal para kvk pero la verdad que no me interesa mucha cosa aquí también bueno defensa no está mal bueno yo voy mirando lo que no vale la pena y luego le doy aquí a reciclar y me trae otro ventanilla donde luego voy mirando lo que quiero reciclar vamos a reciclar uno la verdad que me da igual bueno aquí reciclar luego me dan una moneda de éstas sería una moneda hay moneda pues de bronce y una de oro legendaria que luego vamos a ver lo que cada uno trae bueno una vez reciclado pues me dan esa moneda y con esa moneda podré comprar aquí el cofre épico que valen 20 20 de estas monedas monedas de plata vale 20 monedas de plata y hoy te dan dos cofres cada semana aquí ves se actualizan 5 días o sea cada 7 de 7 días se actualiza y podrás comprar esos dos cofres hito que valen 1 20 monedas 2 son 40 claro no luego si vas a reciclar un legendario pues te dan estas monedas de oro que podrás comprar estos cofre de oro donde están las inscripciones aquí también te pueden entrar legendarios o te salen épicos la verdad que vale bastante porque son 180 monedas y si no me equivoco reciclar y reciclar armamentos legendarios no te da tanta cosa es una moneda pues cada argumento así que tendrías que reciclar 180 legendarios para abrir un cofrecito de esos que yo no creo que valga la pena de momento de momento ya lo que trae un poco más para adelante ya veremos porque los atributos como ya dije se podrán cambiar y como veis bueno esto tampoco es gran cosa porque tengo ataque de unidad y es formación de arco aquí pues este tampoco tengo vivaz que es lo mismo que antes pero los los atributos la verdad que no valen la pena porque no voy a meter un leje en daño haciendo barro pero bueno no se sabe nunca lo bueno es que cuña me vale porque cuña es la habilidad bueno luego están las formaciones las formaciones cada uno tiene pues su a ver aquí sub bonificaciones están las de arco están las de cuña la de arco es daño de ataque un 5% las de cuña es daño de habilidad un 5% yo lo que recomiendo es a ir a daño de habilidad si tienes comandantes con daño de habilidad pues le das al daño de habilidad para tu formación o sea comandantes daño de habilidad pues le metes formación de cuña luego formación de arco es más para esos comandantes como atil ataque de apacal que no tiene daño de habilidad pero tienen bastante daño normal o ataque normal pues luego está la formación v que aquí el problema con el problema no pero solo hacen heridos nuevamente o sea no hacen heridos severamente es que significa que nos lo mandan a el hospital o sea ahí ya veremos cómo va a ser el futuro porque van a traer comandantes para esa formación que serán de liderazgo vamos a ver por el momento no hay pero vamos a ver lo que trae el futuro pero es una formación bastante interesante para la estrategia de vuestro kbk porque porque podrás meter un gran montón de formación de v si tienen que pasar por algo que esté entre dos montañas y tengan que pasar por ahí pues le metes hay un montón de formaciones v y no van a pasar o tendrán bastante dificultad de pasar ahí o sea con esta formación va a cambiar en la estrategia de kbk bastante por eso algo muy interesante que lo vamos a ver cómo va a ser en el futuro con los comandantes que van a traer para esa formación y luego esta formación escalonada escalonada es para esas tropas o los comandantes que tienen bonificaciones bonificación de furia bonificación de ataque etcétera etcétera tipo trajano tipo guillermo tipo juana de arco prime o para ese tipo porque la verdad la bonificación te la suben bastante y es algo que en un pvp de o en un campo abierto te puede bastante ayudar a ti y a tus a tus marchas al que están al lado está la formación de hueco que la verdad aquí yo no lo veo bastante no usará está pero bueno te reduce el daño recibido y luego formación línea que es para farmear aquí bastante armamentos te van a salir para oro o se va a farmear oro que está bien y luego formación línea triple que te da velocidad de marcha eso lo veo más algo para el arca de orsiris para cuando lo metan por el momento no está igual cuando te salga a ti estará dentro y esto es más o menos lo que te tienes que fijar como ya dije formación cuña más para comandantes chan yu wanyu boutica y luego también depende con quién los emparejas pues si emparejas chan yu con nevsky pues será también cuña pero si emparejas nevsky con juana te va a ir mejor con escanolada esto es un poco la guía de de este foro estatal que si vas a entrar pronto pues en esa season of conquest temporada de conquista pues te va a salir así que hay un poco una ayuda a una guía que os pro da a ayudar y para dejar de hacer fallos o para meter demasiadas gemas donde no tienes que meterlo o sea y aquí tenéis la tabla de excel otra vez lo dejo aquí enfocaros en llegar a lo antes posible siendo free to play nivel 16 y luego ya con los más de gemas vais poco a poco subiendo porque a nivel 21 te van a dar un poco más de esos viajes que yo lo veo bastante importante porque ahí te puede sacar buenos armamentos pero claro no serán todo legendarios así que nada este es el vídeo de hoy un poco una guía de formaciones foro estatal etcétera o espero que os ayude así que en este sentido os deseo un buen día y nos vemos en otro vídeo no te olvides suscribir ahí está el botón dale a ese botón me ayudas adiós gente